Sí se está arruinando completamente, inclusive hasta en la televisión inventan palabras, competición es competencia, por poner un ejemplo, entonces van destruyendo el castellano pensando que es un español mal hecho y ponen lo que se les pega a la gana. Me da pena decirle no, no, están muy feas las groserías, no, pues es que hoy, hoy en los jóvenes es la verga, toda es, ay, sacate y pa' todo, eso. Y yo decía, bueno, en mis tiempos nunca se decía así, pero en los tiempos, pero decían, en tus tiempos, pero en esos tiempos sí, muchas groserías para que güey, que ya no se hablan con nombre, sino puros apodos. Se va adaptando un poco a lo que vivimos, a lo mejor hace 20 años la palabra tuitear o textear o así no existían, pero como ahora existen o son como medios de comunicación o la verdadera que sea, se van como adaptando a las situaciones en las que estamos viviendo. Tampoco lo creo, creo que evolucionamos y nos vamos adaptando, no sé, como a la gente que está alrededor de nosotros, igual vienen de otras ciudades o de otros países y vamos como adaptando nuestro modo de hablar. Hubo un error. Ya ve cómo todo mundo pensamos otra cosa. Sí, sí, sí. El sondeo fue de una cosa, yo pensé que iba a hablar de los nombres del amigo y de la amiga. No. Y ahora resulta que no, que es de la pareja. Exacto, señora. A ver, este sondeo hay que repetirlo el día que hablemos de si los jóvenes están destruyendo el lenguaje, que ese era el tema. A ver si encuentran el buen odio y cómo le dicen a su pareja. Exacto. A ver si lo encuentran, mi señor. Pero si no, Adrián está aquí para contarnos cómo se le dicen otros. Pues, ¿cómo estás, Adrián? A la pareja. No te oímos, Adriáncito. ¿Le aprietas a tu micro? Ya, ya está. A ver. Ahí está, ahí me escucha. Ok, acá no lo oímos, compañeros, en cabina, pero creo que se oye allá, ¿no? Adelante, Adrián, platícanos, platícanos. Primero, dinos, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, verdad? Porque ya estamos acá dando tres temas. ¿Qué es? A ver. Pues, si quieres, ahí me escucha mejor. Ya. Sí, perfecto. Sí, ah, perfecto. Bueno, nada, les decía que yo también estaba confundido, pero bueno, si quieren, la próxima semana platicamos de estas entrevistas que acabamos de ver, para que no se nos pierda la efeméride. Exacto, del 2014. El 2014, sí. Pues, justo quería preguntarles un poco cómo, ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad, pues, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que sean las palabras más comunes en español para decirle a la persona que quieres, a tu pareja? Cuéntame. Chaparrita. Mi gordito. Chaparrita, o a veces ya viene con el apedillo, chaparrita cuerpo de uva. Mi gordito, eso no lo puedes decir a la chica, ¿eh? Mi gordito, olvídese, le voltea. No, 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 no. Mi Pedrito me dice Bella. No, en serio. Esta, yo le voy a recomendar. Pedrito. ¿Cómo que está borracho? Te voy a pasar un oculista. A ver, apúntale. No, a ver, Bella. Luego hay otros que le llaman Amor. Amor. Ahora, lo que yo les, es que pasa una cosa, cuando yo tenía un cuate que era muy mujeriego, entonces cuando tienes cuatro o cinco, así, asuntos, diles igual a todas, aunque todas sean distintas. Amor, este, no sé. Caramelito. Porque si no se mete uno, camaramelito. Mi bebé. Baby, exactamente. Mi cosita. Muy bien. Pues fíjense que investigando un poco me encontré algunos estudios, casi no hay estudios como serios al respecto de esto, pero me encontré algunos estudios, pues, más informales y me encontré por ahí uno que ocurrió en España, que hizo una plataforma que se dedica a hacer cursos de lengua y de, pues sí, básicamente cursos de idiomas, y hizo un estudio, aunque este estudio ocurrió en España, y dice que las, la encontró que los principales, las principales palabras que se utilizan para decirle a la persona que, que quieres o a tu pareja, son pues las predecibles, que son, por ejemplo, amor, bebé, y cariño, por ejemplo. Ay, bebé, está muy. Bebé, a mí me suena. Sí, es que es muy gringo. Freudiano, freudiano. También está terrible, pero baby es muy gringo. ¿A poco no? Sí, es, bueno, yo creo que baby era un poco más, o sea, en inglés, yo creo que el anglicismo se usaba un poco más antes, ¿no? Cuando estaba un poco más de moda, pues, como estas películas en inglés que lo utilizaban más también, pero bueno, al parecer bebé sigue siendo una de ellas, y también algunas como las que mencionaron ustedes, por ejemplo, gordo, nena, o papi, por ejemplo. Ahora, también depende en qué momento, depende el momento, sí. Sí, porque ya entramos en gastos, a ver, perra maldita, oiga, oiga, no, estoy hablando de la hora de comer, la hora de dormir, no, ¿en qué momento le dice usted, perra maldita, Pedrito? ¿Cómo crees que a él no? Ah, pues sí. Oiga, pero pues sí son sus momentos. Pero bueno, resulta que estas palabras también tienen variación generacional, por ejemplo, hoy en día, se le empieza a decir, bueno, ni siquiera hoy en día, de hecho, algunas de las palabras que encontré, pues, no necesariamente son palabras que utiliza la generación Z, que es la que está ahora en las escuelas, por ejemplo, sino más bien generaciones como la mía. No sé si ustedes habían escuchado, bueno, definitivamente habían escuchado la palabra crush, que es una palabra que sigue vigente. Ay, crush, claro. Exactamente, que se refiere a una, pues, como una especie de persona que te gusta, no necesariamente con quien se cruzaron los sentimientos, ¿no? Exactamente, pero es más bien alguien que te gusta, es un anglicismo que usamos para llamar a alguien que te gusta. Pero mira, también hay quien les dice, mi freno de mano, mi látigo, ¿a poco no? Justo, justo para allá iba, fíjate, una muy bonita, bueno, no es bonito lo que hay detrás, pero sí me parece lingüísticamente interesante, es cuando la gente se refiere a su ganado, por ejemplo, que es una especie de forma colectiva de llamar a todas las personas con las que sales en distintas, en distintos acuerdos, pero también hay otros como, por ejemplo, BAE, ¿lo habían escuchado? BAE, el acrónimo B-A-E. No, ¿eso qué es? ¿Ves? Es un acrónimo que viene del inglés, que significa before anyone else, que es una forma linda en inglés de llamarle a la persona favorita. La number one, antes que nadie más. Y en español, entre generaciones jóvenes, pues se ha adoptado, no sé si sigue entre las generaciones más jóvenes, pero al menos en la de mi generación, pues era una palabra que se utilizaba, que se empezó a utilizar bastante. Mira, está chido, pero implica que tienes una fila, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el tuyo? Exactamente, sí. Así es. ¿Y tú cómo le dices a tu pareja? ¿Qué tienes a tu ganado? ¿Tú cómo le dices a tu pareja? Yo utilizo un sustantivo muy particular con mi esposa, que es grumo. Como, desde hace muchos años le digo grumo, así como grumo de, como un grumo de algo. ¡Ah, grumo! Así es. Tiene una historia particular, porque alguna vez me topé esa palabra en una traducción de unas cartas de Nabucod. Es que yo dije que está esponjodita, llena de bolitas. Bueno, ese es un buen significado que voy a adoptar a partir de ahora, pero sí, fue más bien un chiste local. Y luego el señor la quiere cernir, pues imagínate. Oiga ya. Pero también están los peores. Hasta me lo puso colorado, a la dirán que es todo seriedad. Mi alma gemela, ¿no? Así es. Pero bueno, hay un montón, hay un montón. Hablando de amor, vamos a ver esto. Pero. Ah, primero las redes. Primero sus redes. ¿O qué cápsula? No encontraron el otro sondeo, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, este lo vamos a volver a poner, este sondeo que acabamos de poner la próxima semana, que va a hablar. Claro, sí, platicamos de eso el próximo lunes. La juventud está acabando con el idioma. Pero a mí me encuentran como arroba no chaves nada. ¿Perdóname? Para usarlo en la juventud acaba con el idioma, chon, 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 chon. Más bien lo va a recrear. Sí, adelante. Redes. No, pues eso, les decía que a mí me encuentran como arroba no chaves nada en TikTok, Twitter e Instagram. Perfecto.